¡Suscríbete! Los días a las 10 de la noche por Fox Channel. ¡Suscríbete! 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 y colecciona los 20 diferentes stickers de tus personajes favoritos, encuéntralos en los empaques marcados escanealos y participa por grandes premios Bienvenidos a un mes lleno de magia encendamos la mejor época del año y celebremos juntos en familia, hay magia y esperanza en Navidad, vamos a compartirlas Este año mi regalo es para una persona que sueña junto a mi que nunca deja de ser quien es y que cuida muy bien de nuestro futuro Mi regalo es para alguien que nunca deja de soñar con un mundo mejor Bueno mi regalo es para ti Navidad Natura, en cada regalo nuestro sueño de un mundo más bonito Este año no pude ir a Hawaii ni gastar en el bling pero sigo fresh Ay Dios mío Este sucio reggaetón me salvó de esta tosa Es que esas rimas me llegaron al cora Voy a llamar al 2020 El año del Perreo 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 La vida me ha dado la fortuna de vivir 71 Navidades Navidades con mis abuelos Y también con mis nietos Y si hoy me preguntaran ¿Cuál sería mi regalo perfecto? Les diría poder disfrutar 71 Navidades más Porque Navidad es lo que tú quieres que sea Consejos Suavitel Ellos están esperando a que vuelvas Muéstrales cuánto los amas protegiéndote a ti y a ellos antes de abrazarse Al entrar solo cámbiate la ropa Lávala y protege sus fibras con Suavitel Así podrás darles un abrazo lleno de amor Suavitel Suave como el amor de mamá Después de tanto entrenamiento un fuerte dolor no me detiene Porque cuento con Advil Max Tecnología líquida que alivia en minutos dolores severos musculares de espalda y cuello Hoy sé que el peso que cargo sobre mis hombros es el peso de mis sueños Porque yo soy más grande que el dolor Advil Por ti este mes vamos a entregarte lo mejor en supermercados como Olímpica Justo y Bueno Mercacentro La Catorce Merquepaisa y muchos más Domicilos.com ¿Qué vas a pedir en Navidad? Simplemente le arranqué la cabeza a tu conejo Pepito Bar, ese era tu conejo Pepito Ay, mi conejo Pepito Ay, no Ahora sí, señor abracadabra Es hora de corregir ciertos desaciertos Después de todo disfruté bañarme con la lengua Dime que no